¡Gambucinos! ¡Y se marcha para la isla de Fuerteventura! Sin duda, ha sido un gran año para los gambucinos. Tras dos años de parón, regresan por la Puerta Grande, asaltando el Parque de Santa Catalina y llevándose el primer premio de interpretación. Bajo la dirección de Ayoses Arabia González y con más de 50 componentes en la actualidad, Gambucinos es sinónimo de carnaval en Fuerteventura. Se crea en 2001 en La Laguna por parte de un grupo de amigos que la fundan como colectivo cultural para reivindicar las necesidades y descontentos de la sociedad majorera. Pese a la innumerable cantidad de reconocimientos que han recibido a lo largo de su historia, su mayor premio y tesoro es su murga infantil, Los Gambucitos, que empezó en 2020 y está llamada a ser la cantera de la murga adulta en un futuro próximo. Este primer premio de Murgas de Canarias es sin duda la guinda del pastel a todos estos años de esfuerzo y un merecido reconocimiento que consiguió tener en vilo a toda Fuerteventura. Por su creatividad, tesón y aporte al carnaval mejor héroe de toda Canarias, por eso le premiamos. ¡Muchas gracias! Recoge el premio Don Ayose Sarabia, director de la murga Los Gambucinos, junto a muchos de los gambucinos. Entrega el premio Don Carlos López, gerente del Centro Comercial Atlántico Fuerteventura. ¡Gracias! ¡Adiós! A ver, por favor, si don Carlos, don Carlos, gerente, si se puede poner, por favor. Bueno, buenas noches. En primer lugar, agradecerle a Andrés Fuerteventura que hayan pensado para nosotros, toda esa gente que hay yo posible, que nosotros tengamos este premio. Y decirles que para nosotros es algo diferente, es algo nuevo. Además, recibir premios en este tipo de escenarios y de esta manera. Imagínese tú, estos chicos, cómo están vestidos hoy y cómo los solimos recibir nosotros, en medio de una verbena, disfrazados, con alguna copita de más a veces. Y nada, darles las gracias infinitas. Decirles que para nosotros lo más bonito del premio, o el mayor premio que nos llevamos ese día, representando a todos ustedes, a los majoreros sobre todo, y a todas esas islas menores, o mal llamadas menores, que tenemos unos carnavales que a lo mejor no están visualizados de la manera que deberían, y que vemos esos grandes monstruos, esos grandes escenarios de Tenerife y Las Palmas, y a lo mejor el nuestro es tan bonito como aquel, o es a lo mejor hasta más grande. Nada, decirles que toda la gente que ha hecho posible esto, desde las costureras, desde los diseñadores, desde la gente que nos maquilla, desde aquellas personas que nos ayudan a cualquier cosita, darles las gracias, igual que a todos ustedes, y vuelvo a hablar a lo que estaba diciendo antes, que les quería decir, se me fue un poquito el hilo. Nuestro mayor premio fue, en esos momentos tan difíciles, que nos quitáramos la mascarilla y volverlos a ver reír a todos. Ese fue el mayor premio que se pudo llevar a Gambucinos ese día. Gracias. Aplausos